Bueno amigos, se hizo la carnita asada otra vez, está casi a cien, yo creo está calientísimo. Pero como estamos festejando que ya acabó su universidad, al menos en la... Ya se vino para la casa, ya nomás va a hacer su posgrado o algo así se llama. Vamos festejando que ya acabó su universidad. Y vamos a hacer estas parties, son cuadradas, dice que son de número uno de Chicago, ahí se llama que está al revés. Ya son de esas cuadradas, ahí se alcanza bien bien. Son cuadradas, se ven que muy buenas las número uno de Chicago, se ven. Y otro día, ay, 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 el otro día ahí sí les gustan los niños. Y vamos a hacer también, estas carnes que les gustó la otra vez que hice también, estas steaks. Pero voy a hacer dos. Que les gustó mucho a los niños. Calientísimo, me da el sol de lleno aquí ahorita. El limón que podemos hacer. Y les voy a estar bajando más videos de cómo va la carnita asada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!